Motivación. En ocasiones, las oportunidades están disfrazadas de situaciones imposibles. En la clase anterior, aprendiste frases relacionadas en el trabajo. Hoy aprenderás cosas que decimos en casa. Parte 1. Si tú has preparado el almuerzo para tu familia, les puedes hablar diciendo lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Breakfast is ready. El desayuno está listo. Si has preparado la comida, entonces debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Lunch is ready. La comida está lista. Si has preparado la cena, entonces debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Dinner is ready. La cena está lista. Para dar las gracias por el alimento, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Thank you so much. Muchísimas gracias. Si te gustó la comida y quieres dar un cumplido, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. It was delicious. Estuvo deliciosa. Si la comida te gustó y quieres un poco más, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Can I have a bit more? ¿Me puedes dar poquita más? ¿Me puedes dar poquita más? Si hay más comida, a la pregunta anterior debes responder de la siguiente manera. Repite en voz alta después de mí. Sure, here you go. Claro, aquí tienes. Si no hay más comida, debes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Sorry, there isn't any more. Lo siento, ya no hay más. Si quieres ordenar algo de comida callejera para comer en casa, puedes decir lo siguiente. Repite en voz alta después de mí. Let's order pizza for dinner. Hay que ordenar una pizza para cenar. Ahora practiquemos todo lo aprendido. Repite en voz alta después de mí. Breakfast is ready. Lunch is ready. Dinner is ready. It was delicious. Thank you so much. Can I have a bit more? Sure, here you go. Sorry, there isn't any more. No. Let's order pizza for dinner. Felicidades. Meta cumplida. Hoy aprendiste cosas que decimos en casa. Hemos llegado al final de la lección. See you next time. See you next time. Bye. 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 Gracias.